Yo ahora os quería decir una cosa, en este momento cuando estamos ultimando la valoración de los resultados, porque como os digo aún creo que no está explotado el 100%, me parece importante que reflexionemos sobre algo que yo creo que es trascendente. Muchísimos, muchos ciudadanos de Madrid hemos pedido el cambio, hemos estado en candidaturas que han hablado de la necesidad del cambio. Pero también hay otros que se han negado el cambio, que no han querido votar al cambio y han votado lo de siempre. Bueno, pues yo os quisiera decir que tenemos un reto maravilloso ahora delante de nosotros, seducirles de que el cambio que vamos a llevar vale la pena. Muchas gracias, la victoria es nuestra, muchas gracias. ¡Gracias!